Debido a que no se escucha, vamos a finalizar la sesión al ser las 6 y 46 minutos. De esta manera, el regidor saliente y presidente municipal Hams Cruz cerró la última sesión municipal. La decisión se toma tras los constantes abucheos de las personas en el complejo cultural, que se encontraba lleno durante la noche del martes 30 de abril. Pero antes hubo molestias, por ejemplo, cuando hablaba el regidor saliente del partido Frente Amplio, Oldín Quirós. Señor presidente, tal vez para un par de cosas con respecto a eso de las 14 personas. Si no importa que se den vuelta, pero que me dejen hablar. No importa que se den vuelta, pero que me dejen hablar. Luego, el tema del sonido, que casi no se escuchaba, hizo molestar a los vecinos. ¡Gracias! 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 Por lo que a las 6.46 minutos de la tarde se dio por finalizada la sesión del Consejo Municipal periodo 2020-2024 y eso ocurrió posteriormente, un grupo de personas impidiendo la salida de los regidores y síndicos. ¡Cerremos! ¡Cerremos! ¡Ajuela, échelos, ajuela! ¡Déchenlo, échelos! ¡Échelos! ¡A ver si pueden! ¡Venga! ¡Es inútil! ¡Échelos! ¡Échelos para la extensión! ¡Échelos para la extensión! ¡Venga! ¡Échelos! ¡Venga! ¡Échelos! Ahora en campo, escúcheme, ahora en campo, no toquen, no golpeen porque es una trampa, nos están agarrando, ahora en campo. Acercarnos por aquí para conversar, señor, vamos a ver si me permite, buenas, lo vimos bastante molesto, ¿cuál es el nombre y el apellido? Bueno, ahí teníamos las expresiones de este caballero, que hacía expresiones bastante obscenas, adelante de la cámara, que por cierto aquí a través de TV Sur Pérez Celedón. Es muy complicado, uno lo que le hiere es que le digan así sinvergüenza, porque nadie me conoce a mí para decirme sinvergüenza, yo me considero muy honesto y la gente que me conoce sabe que hablo con la verdad, yo no soy sinvergüenza como ellos me quieren tratar, eso es lo que uno lo hiere, porque han sido cuatro años de lucha, de trabajar por el cantón, de trabajar por el distrito, para que se cierre de esta manera, no es justo. En el caso mío yo sigo, pero con una tristeza grande de ver que compañeros del mismo cantón de Pérez Celedón lo tratan a uno de sinvergüenza y delincuente y en el caso mío yo tengo mi forma de ser y mi estilo de vida y nadie me puede probar que sea sinvergüenza, quisiera ver que estos que están en esta manifestación puedan probar que somos sinvergüenza y que no nos dejan salir por donde nosotros entramos todo el tiempo. ¿Qué podemos hacer? No hubo orden, entonces no se puede desarrollar la sesión, así de sencilla. ¿Cómo considera que terminan ustedes escuchando un poco la población y esta situación? Vea, doña Carmen, nosotros hicimos una buena tarea, el problema tal vez yo siento que es la desinformación que hay, esa es la verdad. Durante ocho años hemos hecho lo mejor para el cantón, Dios lo sabe primero que todo. Estoy aquí porque Dios me puso aquí, no porque me fui a hacer en ningún otro lado. Igual me voy con la frente muy en alto porque los que me conocen saben de mi manera de ser, de mi trabajo y de mi manera de tratar a la gente. Nunca, yo creo que ustedes me vieron en este consejo y respetar a nadie. Me voy con la frente muy en alto, sigo respetando a mi cantón porque lo amo y lo respeto y sé que no estando sentada ahí continuaré trabajando para este cantón. Realmente, pues uno esperaba que esto terminara diferente, este periodo que estuvimos acá nosotros, ¿verdad? Pero bueno, creo que las cosas han salido un poco de control y más bien lo que le pedimos es calma a la gente. Este plan regulador que ha puesto a beneficencia del cantón se va a ver en el próximo consejo municipal. Ya se le dio muy claro que en este no se iba a ver y no se vio. Entonces sigue para el próximo consejo que venga, que va a tener que ver todo ese asunto, ¿verdad? Primero es llamar al respeto. Yo creo que los ánimos están caldeados. La verdad, doña Carmen, no se puede tapar el sol con un dedo, pero yo creo que somos gente civilizada. Yo creo que no hay necesidad de llegar a otros términos. Justamente por eso, los líderes del movimiento estamos tratando de ayudar para que los regidores, ¿verdad? Los de la unidad, los del Frente Amplio y los de Liberación, que lógicamente tienen una posición clara en función a favor del plan regulador, que ellos logren salir, ¿verdad? Y que al fin y al cabo esto no llegue a otros términos. Entendemos, sin justificar, ¿verdad? Que la gente está molesta por la posición que ha tomado la municipalidad, por la posición que han tomado estos regidores en particular, que indudablemente no compartimos oposición. Para mí fue una decepción, ¿verdad? Una decepción de los regidores, una decepción y una, ¿qué le puedo decir? Bofetada al pueblo que los eligió, porque se vio la irreverencia de ellos hacia el pueblo, lo provocaron también, lo provocaron y de ahí el pueblo responde también, ¿verdad? El pueblo es muy valiente en venir aquí y yo siento que a ellos les faltó esa prudencia también y ver ellos ser un poquito más humildes y considerar que las cosas que están malas en el documento se deben de revisar, ¿verdad? Ha estado participando ahí, sí, claro. No queda de otra que hay que hacerlo por defensa de nuestros derechos y después de nuestros hijos y todo ahí va para atrás, sí. Así es, bueno, es parte de este proceso que se sigue. Ah, sí, es parte de él y hay que seguir adelante, no se puede echar atrás de ningún momento. Tras lo sucedido, los regidores y síndicos salieron del complejo cultural y posteriormente las personas se retiraron del lugar.